La idea de este video es trabajar con la herramienta de Split Body en el diseño de una caja de madera. Lo primero, vamos a crear un rectángulo central mirando desde la vista superior. Este rectángulo va a tener las dimensiones de nuestra caja que van a ser 250 milímetros por 150. Vamos a dar una altura de 150 y ahora vamos a definir el espesor de pared de este componente. Con la herramienta de vaciado, vamos a dar el espesor. En este caso va a ser un contrachapado de 9 milímetros. Entonces aquí tenemos nuestra caja. Si es un tablero contrachapado, esta caja tendría que tener un componente, dos componentes, tres, cuatro y el quinto componente que es el fondo. Todos estos componentes son un cuerpo geométrico en este instante. Debemos migrarlo a componente. Para dividir este cuerpo geométrico en cada componente, vamos a ocupar la herramienta de Split Body. La caja en este instante es un body. Debemos transformarla en componente y hacer la división correspondiente para crear todas las partes y piezas del diseño. Bueno, ocupamos Split Body, seleccionamos el cuerpo, seleccionamos una cara interior y ahí se puede ver un círculo que está cortando este cuerpo. Ahora aparece un cuerpo 1 y el cuerpo restante. De esa forma tenemos que repetir para las otras caras. Ahí ya tenemos tres body, entonces uno para simplificar el trabajo. Hacemos desaparecer momentáneamente los cuerpos y trabajamos con los restantes. Y ya tenemos tres body. Entonces tenemos cinco cuerpos. Estos cinco cuerpos tienen que pasar a componentes. Los seleccionamos todos. Botón derecho. Crear nuevos componentes a través de los cuerpos. Entonces tenemos componente 1, 2, 3, 4, 5. Los vamos a renombrar a los cuerpos. En esta caja están todos los componentes sueltos. Debemos primero dejar un componente fijo ya que lo vamos a ensamblar. En este caso va a ser el fondo. Botón derecho. Lo dejamos fijo. Ahora, para ensamblar estas piezas de forma rápida, tenemos la herramienta de Ask Bullen Joint, donde marcamos. Y ahí en forma automática queda de formato rígido ambas piezas. Para ocupar esta misma herramienta hacia el fondo, entonces realizamos lo mismo con el lateral, el fondo, y el lateral con el fondo. Ahora, todas las piezas ya no se pueden mover lo que se está ejecutando como un buen ensamble. Bien. Ahora, vamos a diseñar la tapa superior. Para ello, un nuevo componente. Tapa. El componente que voy a trabajar está activado ya que el botón aparece en negro y todos los dos elementos están en formato transparente. Lo ubico sobre la superficie del lateral de la caja. Diseño el rectángulo. Extruyo el rectángulo. Va a ser de 9 milímetros. Y ahí tendríamos nuestra tapa. Nuestra tapa va a entrar a presión. Entonces, necesitamos crear otro componente sobre la misma para que se ajuste al interior de nuestra caja. Para ello, vamos a crear un nuevo componente. Lo vamos a llamar interior tapa. Este componente tenemos que crear un sketch. Entonces, acá podríamos trabajar en ocultar ciertas piezas. Selecciono la cara interior de nuestra tapa. Hago un barrido con nuestro rectángulo. Yo sé que la distancia aquí tiene que ser 9 milímetros, ya que es el espesor de pared de nuestro tablero contra enchapado. Esta vez, va a ser de unos 9 milímetros también. Ok. Vuelvo a nuestro ensamble. No se ve los otros componentes, ya que los tengo aquí apagados. Albo un link joven. En formato rígido. Ok. Si yo saco la tapa, se puede ver el otro componente que entre en el espacio interior. A esta tapa le vamos a insertar un asa. La sacamos del Mac Master. Acá tenemos nuestra asa. Este pomo, a esta superficie, primero, join, captura la posición, la parte central de la tapa. En este caso, rígido. Ok. Acá tenemos el pomo listo, vamos a suponer que está con adhesivo, la tapa está desprendida. Yo quiero ahora fijarla, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo principal. Join, captura posición. Hay mucha alternativa, podría ser la parte central con la parte central de nuestra caja. Para terminar esta caja, vamos a darle una apariencia de madera. Con la letra A, accedemos al panel de apariencia. Vamos a madera. Elegimos una textura. Y la insertamos en la superficie del componente. Prometimos el mismo paso para el resto. Acá, por ejemplo, voy a ocupar otra apariencia. Ahora, para el pomo, que también es de madera, voy a bajar el material. Ahí tendríamos la caja terminada. Bueno, eso sería todo. Gracias por su asistencia.